Vale, vale, pero dime tú a cuántos negros has visto trabajando en el mercado, a ver... ¡Aquí con las manos! ¡Ey, ey, 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 ey! Esta mano donde pueda verla y el móvil lo bajas despacio. Vale, vale, tranquilo, pero no me hagas daño. Toma. ¿Qué haces? No, no, no. He dicho que lo bajes, no que me lo des. Ah, bueno, vale. Entra en Instagram. Vale. Venga, ahora busca a José Luis Rodríguez y le das a seguir. ¿Qué? Pero ¿por qué os cuesta a todos tantos que mi perfil no muerde que busques a José Luis Rodríguez y le des a seguir? Espera, ¿me estás atracando solo para que te haga follow? ¿Qué? No, 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 imbécil. Te estoy atracando también para que me des like y me dejes algún comentario, si no los seguidores no parecen reales. ¿Qué te crees? ¿Que no me lo sé? Esto es absurdo. Absurdo es que no te contraten en ningún sitio si no tienes followers de esos. ¿Pero qué? ¿Eres actor o algo así? ¿Actor? No, no, yo soy chapista. Vale. ¿Sabes lo que pasa? Que hay otro tipo que se llama el Chapa69, que tiene un montón de seguidores y se lleva todos los trabajos. Y eso que trabajando es un mediocre. Entonces, ¿te parece esta la mejor forma de conseguir seguidores? ¿A cuánto vas a atracar? ¿A 10.000? ¿200.000? Ya lo sé, que es muy lento, pero es que he probado a hacer vídeos como los que hace el Chapa, pero es que no se me da bien. Y he seguido todos los consejos de los gurús de Instagram. He probado incluso a subir fotos desnudos, pero es que me bajan los polos de... ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Eh? Digo, qué asco tu... tu situación. Estoy seguro de que la desesperación te ha llevado a... esto. Como con lo de Borja Escalona, ¿te acuerdas? Con lo de la croqueta. Algo parecido, sí. Eh... a ver, si quieres te hago alguna mención. Tengo seguidores. ¿Ahí es eso por mí? Claro, hombre. Pero vas a promocionar a un delincuente. Desde que supere los 100.000 no tengo principios. Esa es la clave del éxito. ¿100.000 seguidores? Pues venga, sí, sí, dale. Espera aquí. Hola, chicos, chicas. Estoy con José Luis, el mejor chapero de España. Chapista. Sí, eso. Así que nada, si os gusta jugar a las chapas y hacer esas mierdas, pues ya sabéis. Es el mejor. Tú no tienes ni idea de lo que es un chapista, ¿verdad? No, calla, que no se enteran. Tengo mucho que aprender. Y ya estaría. No, ahora te hago la mención y... barreando. 100.000 seguidores, que subidón. ¡Bum! Venga, ahora dame tu cartera. ¿Ah? Que me des tu cartera o te rajo. Que con 100.000 seguidores seguro que tienes un buen par de billetes. ¿Cómo se puede ser tan rata, tío? Y el móvil también. Quiero ser influencer, no voy a esperar a los 100.000 para tener principios. En dos días estará promocionando casas de apuestas. ¿Qué futuro tiene el cabrón? Si os ha gustado, le dais un like, comentáis y las redes sociales de estos están en la descripción y... No, no, no. Esto ya no se hace así. ¿Vale? Tienes que mirar a la cámara. ¿Y esto qué? Se hace así. Se hace exactamente así. Se hace así. Así se hacen las cosas aquí. ¡Héhé!